Hola, hoy compartiremos dos conceptos fundamentales para que podamos entender el mundo que nos rodea. Uno de ellos es ciencia y el otro, pseudociencia. Para entender lo que es ciencia, tenemos a Feynman, 1996, que nos dice que la ciencia nos enseña las virtudes del pensamiento racional, la libertad del pensamiento y los beneficios de la duda ante lo aprendido. Aquí enlazamos con lo que es el proceso científico. Cuando tenemos nosotros fenómenos, tratamos de comprobarnos y tratar de aplicar lo aprendido a resolver problemas de la vida real. También tenemos la opinión de Kuhn. Kuhn manifiesta que la ciencia no tiene un método específico. Sin importar, puede ser inductivo y deductivo. Al igual afirma que la ciencia pasa por periodos uno, lo cual es la ciencia normal, en la que se trabaja sobre un paradigma o sobre un problema. Otro, cuando entra este a un proceso de crisis, ya cuando este paradigma no responde a la situación actual, entonces se genera este proceso de crisis, lo que conlleva a una revolución científica. Ya cuando hay una revolución científica, es cuando nosotros hemos tenido resultado de un proceso que nos ayude a innovar todas las prácticas antiguas que hemos estado investigando. Por otro lado, la pseudociencia, según Popper, es el conjunto de conjeturas, creencias, conocimientos y metodologías no científicas que reclaman el carácter de científico. Si vemos, se hacen las primeras conjeturas y luego se trata de encontrar la contraprueba de lo que se refuta. Entonces, muchas de estas creencias de la pseudociencia se cree son un negocio que han engañado a miles de personas. Pero ilustraré estos dos casos con un ejemplo muy claro y particular de la medicina. En la medicina nosotros tenemos lo que es la medicina química y la medicina natural. La medicina química respondería a lo que es la ciencia. Curamos una enfermedad con un tratamiento químico y da resultado. Se puede luego comprobar el beneficio y el efecto de este medicamento en nuestra salud, mostrando bienestar. Igual, cuando nos enfermamos del estómago, podemos en casa tratar, por ejemplo, un problema de empacho y nos llevan a lo que es un proceso que se le llama donde un curandero que soba nuestro estómago, nos da cierto medicamento natural, igual recuperamos nuestra salud. Entonces, aquí vemos que hay una línea muy delgada, tomando como base este ejemplo, sobre la diferencia. ¿Por qué? Porque el beneficio es el mismo. Diferentes metodologías para tratar el problema, pero al final el resultado es el mismo, que es recuperar la salud. Tenemos diferentes exponentes que tratan de apoyar estos dos conceptos. Refiriéndome al concepto de ciencia, tenemos a Thomas Kuhn, como bien lo mencioné, que él está a favor de lo que es la ciencia. Tenemos a Paul Feyerabend y tenemos a Feynman. En el caso de la pseudociencia, tenemos a Popper y también podemos comprobar que ambas pasan un proceso, ¿verdad? Tienen similitudes. Usan la observación, hace su hipótesis. En el caso de ciencia, pues se hace la experimentación, se formula la teoría y se hace la ley. En el caso de la pseudociencia, no hay lo que es experimentación, ni hay teoría nueva. Solo se concibe la ley sin ninguna comprobación científica. Tenemos en lo que es la parte de la ciencia ejemplos claros, como las ciencias naturales, entre los cuales podemos mencionar la biología, la física, la química y las ciencias sociales. Entre estas están la sociología, la filosofía, la historia, la cultura del arte, la antropología y otras más. Por otro lado, ejemplos claros de la pseudociencia son la astrología, la ufología, el psicoanálisis, lo que es la numerología, que al igual, la numerología y otras de estas pseudociencias aplican procedimientos matemáticos, hacen cálculos, pero no llegan a concluir ni a formular leyes que las establezcan como ciencias. Tenemos también dos ejemplos claros, el caso de Galileo y el caso de Belarmino, que Galileo se basa en lo que es el realismo científico. Aquí él se basa en la teoría heliocéntrica. Presentaré dos ejemplos claros sobre estos dos conceptos, a través de los cuales podemos diferenciar cada una de ellas. Para comenzar tenemos el realismo científico de Galileo. Galileo tenía lo que es la teoría heliocéntrica, donde confirmaba que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Él, como prueba, introduce lo que es el telescopio. Entonces, este es un proceso ya científico. Por otro lado, tenemos a Belarmino. Belarmino tiene otra teoría, que es la teoría geocéntrica, en la cual se define que la Tierra es el centro del universo y como evidencia de esto, nos pone la escala de escritura o la Biblia. Algunas de estas ciencias comenzaron como pseudociencias. Tenemos el caso de la astrología que dio paso a la astronomía y la alquimia que dio paso a la química. Otro aspecto de las pseudociencias es que estas pueden ser cultivadas por cualquier persona. Cualquier persona puede hacer uso de ellas y practicarlas. También tenemos que las pseudociencias son más antiguas. Vienen desde la antigüedad y van generando nuevas ciencias. Igual, las pseudociencias las pseudociencias son más fáciles de difundir y más porque son procesos menos complicados que la ciencia. Para hacer un experimento en la ciencia, tiene que tomar su tiempo ya que pasa por un proceso sistemático aplicando lo que es el método científico. Los científicos y los parascientíficos hablan idiomas muy diferentes. Aunque las palabras sean iguales, los significados son distintos. Los científicos, como ya lo he mencionado anteriormente, tienen que llevar a cabo todo un proceso para poder descubrir la verdad. Y las pseudociencias o los pseudocientíficos no incurren en lo que es el proceso de experimentación y comprobación de los hechos. La ciencia abarca todo lo que puede ser respondido por el método científico. En el recinto académico son tolerables las opiniones discutibles racionalmente y susceptibles a ser fundamentadas. La ciencia genera conocimiento. El método científico es el método por excelencia para llevar a cabo todo proceso científico. Y de esta forma podemos obtener respuestas para los problemas de la vida diaria. Esto fue todo en esta tarde. Espero que hayan disfrutado esta discusión y nos vemos en el próximo segmento. Gracias. Gracias. Gracias.